He subido por el tic-tac Por el tic-tac, ahora bajo la pista Voy al mirador Y ahora es carihuela O llevar la mejor bici del mundo ¿Es eléctrica? Sí, aunque también subía en mis tiempos mozos También subía con la bici normal ¿Por eléctrica está donde también debes ser difícil? Es equilibrio Más que nada Pues... ¿Es el reque? ¿Es el reque? ¿Ahora va a ser maravilloso? No, mira, mira, mar de nubes ahí Mar de nubes, impresionante y maravilloso Es así como me gusta a mí Ahora voy a bajar la pista militar Sí, todos los días Adiós Cada día es una aventura Cada día es una aventura Cada día es una aventura Cuánta gente Dios, qué bonito va a estar Me alegro de haberlo grabado hoy Yuju, va a estar precioso Pero precioso Maravilla, me alegro de haber elegido esta ruta Yuju ¡Va a estar precioso! ¡Va a estar precioso! ¡Qué bonito! ¿Por qué tengo tanta suerte de vivir aquí? ¡Esta es mi casa! ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo! ¡Esta es Cartagena! El Monte Roldán de Cartagena Hay mucha gente que vive aquí en Cartagena y no conoce esta pista militar y no han venido aquí a pasear con la familia, con los perros, con los amigos ¿Cómo puede ser que no conozcan a un viviendo en Cartagena? Que no conozcan esta pista Que se ve todo el puerto, se ve todas las montañas Mira qué maravilla ¡Qué bonito! ¡Qué espectáculo! Sinceramente Me parece una locura La gente flipa de que yo vaya por aquí con la bici, ¿no? Lo que no saben es que son años y años y años y años de venir aquí Desde mis años mozos Tan sola y triste Ahora estoy sola pero feliz Y me echo mucho de menos a mí misma Me reprocho haber perdido mis días tristes No pienso volver a ser tristes Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu flow Dije estaba sola y te quería bellaquear Y prender Vamos a recordar La tiempo del mundo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu flow Dije estaba sola y te quería bellaquear Y prende, vamos a recordar los tiempos del motel Y prende, vamos a recordar los tiempos del motel Y prende, vamos a recordar los tiempos del motel Baby, hello, fue por la historia que tuvo y start to flow Y que estaba sola y que quería ver allá Y prende, vamos a recordar Y prende, vamos a recordar los tiempos del motel Baby, hello, fue por la historia que subiste a tu flow Y que estaba sola y que quería ver allá Y prende Ahora vais a ver lo más bonito de aquí Que es la senda del Roldán Izquierda que va hacia el Mirador del Roldán Y esta parte es la más técnica y peligrosa Y no sé si os ocurra venir solos por aquí También es dura, ¿eh? O sea, luego la parte del final va a ser agónica Vamos a agonizar Baby, hello, es tan plaita que melle Es tan plaita que gusta Es tan plaita que... Estar lejos de ti no es ruta Si te ves tan bien con ella Que tu sientes risa y tu mirada Hola, buenos días Confío que ni en el colo Pensando que viene a ser por mí Tan claveito que duele Tan claveito que gusta Tan claveito que... Estar lejos de ti me asusta Tan claveito que... Tan claveito que gusta Tan claveito que... Tan claveito que... dass... Tan claveito que... ¡Vamos por ti! Es triste con las plantas Casi me tiran En este sentido no suelo hacerla nunca No tengo pillado el punto Además hace un montón que no vengo No sé por qué, porque estoy entrenando Esta senda no es de entrenar a entrenar Esta senda es de Endurear Esto sirve para entrenar la técnica Pero no para lo que es entrenar el fondo o la fuerza Está claro que hay que tener Fondo, resistencia y fuerza para hacer esto Pero no es bueno para entrenar Eso es reventarse Dios, qué bonito Tan clavito que duele Tan clavito que duele Tan clavito que duele Que tu sonrisa está ensayada Al igual que en mi mirada Por dentro estoy llorando por ti No entiendo si está con otro ¿Por qué me habla? ¿Por qué me hace esto? Tú me siento miedo ¡ Nigga! ¡Sush! ¿Cuántos? Uh They the There A Oh Hola, soy dueño de tu cora Fue tan efímero el caminar de tus dedos en mi espalda dibujando un corazón Y miro al cielo que sepa comprender esos ataques de celos que me entran si yo Gracias Vaya con las plantas eh, me frenan hasta la rueda Hizo tanto daño Y no lo entiendo Fue tan efímero el caminar de tus dedos en mi espalda dibujando un corazón Y miro al cielo que sepa comprender Si yo no te vuelvo a ver Y no lo entiendo Fue tan efímero Buah Vaya como están las plantas Pero vaya que bonito está esto Y yo me mato Me voy a caer Porque las plantas me tiran, me agarran, me pulsan el freno Ahora va a venir la abrigación máxima La sufrición Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tus dedos en mi espalda dibujando un corazón Que la nota me suba pa' que muera Junto al mundo 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 Parcerita La 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 Todo el mundo lo asegura Todo el mundo lo asegura Que la nota le sube Todo el mundo lo asegura Duro que es una figura Va a sonar la bici Colaboremos para que se ve 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 que bajar, lo otro lo puedo hacer. Bueno, menos el final. No te preocupes. Esto es técnica. Gracias. Gracias. Vaya, estás loca hoy la bici. Me parece bien. Hola. Gracias. Vaya tela. Como se empina la loca. Bici eléctrica, enduro y reggaeton. Esa es mi vida. Así se centra la bici. Gracias. 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 Buah, qué chulada. Gracias.